Muchas gracias a Jadvay por estos equipos que están entregando hoy día y también a ustedes, a nuestras autoridades que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, solamente darle el uso correspondiente a nuestros operadores y nuestros productores también. Ustedes también tienen que cuidarlo como que estos equipos fueran nuestros. El desarrollo del distrito se basa básicamente en la producción agropecuaria. Es por eso que le damos tanta importancia a este sector. Todos estos equipos están a disposición de nuestros hermanos de las comunidades campesinas, quienes van a darle uso debido para lo que es finalmente la producción agropecuaria. Cada familia tiene el acceso, tiene la facilidad de acceder a estos equipos. Hoy por hoy vamos a poder atender a la gran demanda que hay, porque a la fecha tenemos 11 equipos. La entrega que estamos recibiendo hoy día de los 7 tractores es la población que tanto necesitaba, porque realmente en el campo los tractores agropecuarios no nos alcanzan. Entonces ahora la nueva tecnología que estamos empleando es que los tractores nos dan un apoyo más, nos motivan. Entonces este tipo de tractores van a ser bien utilizados.